Un saludo, tengan todos amiguitos de Resten, andamos con la recontra pan para que se prenda, andamos más que verde, si, full, football, andamos en todo lo que te gusta a ti, mis hermanos y de Ladies and Gentlemen, hoy han salido formaciones nuevas, hoy Mike White metió la pata de nuevo como siempre, hasta, hasta fuera de la temporada la mete la pata, Cristiano Ronaldo no fue entrenado hoy, habló Oliver Kahn, el Chelsea se acerca cada vez más, esto es una locura, People, la cosa se está cerrando, Cristiano sigue sin ir a entrenar, y eso ya es que está más fuera, bueno, ya que nunca, ya está prácticamente, oficialmente, fuera de United, vamos allá con el video. Bueno, People and Peoples, aquí estamos, con la información que yo adelanté ayer en Twitter, y te dije, Cristiano no va a jugar, no va a venir mañana a entrenar, y así fue, Cristiano Ronaldo no fue entrenado hoy, parece que no va a ir a la gira, y si no va a la gira, brother, está más que ya, si no va a la gira, es oficial, se va, ahí, Cristiano Ronaldo no va a entrar a por tercer día consecutivo, y no sabe si planea unirse a la gira o no, una locura, una perra locura lo de Cristiano Ronaldo, increíble. Entonces hoy, Harry Maguire le dio like, aquí lo tienen, a Sport Bible, y dice, Cristiano Ronaldo se ha reportado molesto, porque le ha bajado el 25% del salario, y a todos los jugadores de United también, está, porque no hay Champions League. Entonces, Harry Maguire le dio like a eso, brother, qué tipo, mamá, que más asqueroso, Harry Maguire. Brother, nosotros te queríamos en este canal, pero ya, brother, está, él es un tipo torcisísimo, mi hermano. Harry Maguire, bueno, todo el Manchester United, mira también más este chavaco, Goldbreak, Goldbreak, como se llame, también puso los Harry Maguire ahí, este tipo, brother, es un tronco de descarga, brother, qué tipo más tóxico, brother, el cáncer de United, ya, pues, Cristiano Ronaldo no va a operar a United, para verle la cara peladato a este con su cara esa de, de Sanky Panky que tiene, es que yo, mi hermano, yo no entiendo dónde salen los futbolistas a esto que United pone. Después de eso, ahí está el chamaco, este es súper bravo con Maguire, se habló toda la historia, salió información nueva, esto es lo que puse yo, hace, hace, el 20 de junio puse esto, de Han, habló con Cristiano Ronaldo hace pocos días, habló sobre la capitanía y el proyecto deportivo, Cristiano cedió la capitanía, ahora mismo está pensando en el futuro, y no quiere comprometer el club, sabiendo que puede dejar el Manchester United, 20 de junio, lo puse, nadie me hizo caso, por supuesto. Ahora, el Manchester United le pidió explicación a Harry Maguire, luego que le diera like a una publicación en Instagram, que informó que Cristiano Ronaldo estaba insatisfecho en el club por tener reducido, ¿sabes lo que dijo Maguire? ¿sabes lo que dijo Maguire? ¿sabes lo que dijo Maguire? Dijo que fue un error, y se retiró contento y feliz, halló el espalda del que le estaba hablando, y se fue para seguir entrenando sus entrenamientos malísimos. Eso dijo Harry, Maguire, brother, Maguire, pero bueno, eso no es lo importante del día de hoy. Dice Fabrizio Romano que Cristiano Ronaldo tiene problemas con el Interhance, sino con la ambición del equipo, por eso quiere irse tan pronto como sea posible de Manchester United. El Bayern también le pide ahora mismo 50 kilos a Lewandowski, pero 50 kilos, de manera graciosa, el Bayern lo hace, le dice, brother, no nos pague por plazo, porque sabemos que su club en dos años va a dejar de existir, brother, qué cosa más grande, qué cosa más grande, la misma información, Cristiano Ronaldo el trabajo, lo mismo. Y este chamaco, mira, el problema es que con el Bayern de Muni dejó escapar a Sebastian Teller, Heller, como se llame, y el Dortmund lo fichó. Entonces, el Bayern de Muni, hoy salió Oliver Kahn a decir lo mismo de Cristiano Ronaldo, que no quería, que no sé qué más, ya van dos que lo dice, el director deportivo y el director general, que es Oliver Kahn. Yo le voy a explicar ahora que es Oliver Kahn. Entonces dejaron escapar a la única pieza que podía fichar por Lewandowski, la única que hay en el mercado. Patrick Schick no cuenta, el otro peladato tampoco cuenta, y todo el mundo está mal, brother, Cristiano lo tienes de cara, y él se pone a decir, ahora les voy a decir qué pasa con esta gente de Bayern, que son muy extraños. Aquí está Fabrizio Romano. Dice que la mejor posición es ir de Cristiano a ir a Bayern, antes que saliera Oliver Kahn, que después como un loco salió a repostearlo. ¿Era sería tu decisión? En Cristiano's posición, voy a Bayern, porque la Bundesliga, puedes ganar la Bundesliga, como siempre lo hace. Dice que la Bundesliga la puede ganar perfectamente. Y tú puedes ganar la liga en la Bundesliga, en Serie A, en la Liga, en la Liga, en la Premier League, y en la Champions League la team es muy buena, así que puedes competir también por la Champions League, la Quarta y la Finale, la Semi-Finales, y luego intentar hacer algo importante. Así que creo que el Bayern podría ser la mejor solución para él, pero es para el Bayern, porque tienen una completamente diferente política. Y yo recuerdo en Rummenigge, cuando Juventus signó Cristiano Ronaldo un año atrás, él dijo que no entiendo por qué topas en Europa hacen estos tipos de salarios con estos tipos de salarios para un jugador fantástico, pero con su edad. Y así, creo que después de esa declaración, para Bayern es difícil ir a Cristiano. Es lo que está diciendo ahí. Bayern puede ser difícil para ir a Cristiano, porque en aquel momento, cuando la Juventus lo firmó, era muy, muy grande para el salario para la Juve. Y ellos dijeron, coño, ¿cómo la Juve puede hacer una cosa así con un jugador de su edad y con tanto dinero? Pero ahora Cristiano está con tanto dinero. Pero no es tanto a eso. No es tanto a eso. Ahora les digo. Esto es lo que dice Oliver Kahn. Por mucho que aprecie a Cristiano Ronaldo como uno de los más grandes, un movimiento así no encajaría en nuestra filosofía. Oliver Kahn y el compañero, el director deportivo, están diciendo lo mismo. Ahora aquí, más completa la información, por el mismísimo, este pelagato, el pateador. Esto es otra historia. Cristiano fue, y es un tema, en el Bayern de Munich. Hay personas a cargo en las que le gustaría tenerlo en el equipo, sin embargo, Oliver Kahn descartó un movimiento a pesar de su posible salida de Lewandowski. Ahora después viene uno de los más duros periodistas del Bayern de Munich. Ahora volvemos para abajo, seguimos. Está aquí. El mismísimo Florian Peter Prer. Actualización Ronaldo. Primero, negado a través del Hasen Handling Sigmóvil en Sky. Y ahora a través de Oliver Kahn, en una entrevista churrupiera y que hizo, las conversaciones fueron muy respetuosas con Jorge Mendes. Pero Ronaldo no se unirá al fútbol club Bayern de Munich, incluso de la posible salida de Robert Lewandowski. No influye en esto. Que no influye en esto. Que se va Lewandowski y él se va a quedar con la mismísima pampara. Ahora, entonces, entonces, Cristiano Ronaldo le queda entonces nada más que menos que Chelsea. Ahora les digo yo a ustedes, mi gente, todo lo que digan los directivos, todo es fake. Pero hay una constante, hay una constante, que todo lo que diga Oliver Kahn puede ser verdad porque Oliver Kahn odia a Cristiano Ronaldo. Le tiene un odio, al que no se ve con odio la declaración, porque dice yo respeto, no sé qué más. Pero antes de eso, en el 2016 le está llamando viejo, le está llamando arrogante, le está diciendo que nada más que ve más tiempo en calzones a Cristiano que a su propia mujer. Bro, ¿qué tipo de mujer tú tienes, bro? ¿Qué tipo de mujer? Bueno, en fin, no voy a caer en eso. Pues Oliver Kahn siempre ha tenido manillita a Cristiano Ronaldo, porque se llama a lo mejor Ronaldo, que como Ronaldo lo vacunó en el Mundial, lo hizo popo y le quitó el Mundial, a lo mejor por eso, Oliver Kahn la tiene cogida con este tipo, no sé, le cae mal, le cae más dos veces seguro. Entonces, por eso es que yo dudo un poco, claro, Oliver Kahn es el CEO principal de Bayern de Munich, es como Florentino Pérez, junto con otro pelagato más que mandan ellos dos a la misma vez. Entonces tiene mucho power, mi gente, si yo le digo, el Kahn dice no, de afuera para las cámaras, a lo mejor puede decir que sí, para adentro de las cámaras, viendo lo que hay, viendo lo que le toca, porque al Bayern de Munich se le va a levantar lo que le toca a Cristiano, si quieren fichar a otra gente más, ¿quién más? Patrick Schiff van a fichar, van a fichar a un loco ahí del Napoli que está en 120 millones, que no lo conocen, ni Napoli, no sé si dónde era él, qué sé yo, qué equipo, un equipo italiano, hay un tipo ahí que no metió ni tres, ni diez goles de la temporada, ¿qué vas a fichar, brother? ¿qué vas a fichar? La única opción es Cristiano Ronaldo, pero está el Chelsea, el Chelsea sí metió oferta, el Chelsea sí viajó a donde está Cristiano Ronaldo, y le digo tres cosas, le digo, brother, tu Anfensu Anfensu, la delegación, lo dice Alejandro Millán, lo dijo en su life stream, la delegación del Chelsea viajó, no encabezada por el compañero Tom Bodry, pero de la mano de él derecha, bueno, cuando está Cristiano, Liz Boa, y le dijeron, brother, esto es lo que hay para ti, acepta, lo dice Cristiano, vamos a esperar un momento, me gusta la ofensión, me gusta mucho, me gusta el Chelsea, voy a esperar un momento para decidirle aquí con mi agente, y vamos a discutir el tema, y se fueron, se fueron contentos, así que creo que está subiendo un poquito más Chelsea, yo siempre he estado 50-50 a Valle del Chelsea, quiero que vaya al Valle, pero el Chelsea está subiendo, hay que ser realista, 60% que va al Chelsea, 40% que va al Valle, Pío, Cristiano puede quedarse en el United, brother, yo ahorita le digo un chamaco, para mí 100% que se quede, que se vaya a Cristiano Ronaldo, ya no hay posibilidad de que se quede, no hay, no hay, pero, aquí tenemos una nueva actualización, de Pedro Supulveda, nos vio mencionar, no importa Pedrito, pero te queremos, el jet privado de Cristiano Ronaldo, salió de Lisboa hoy, oye mieta, pero aterrizó en Madrid, no hay información oficial, de que si Cristiano Ronaldo está adentro o no, su jet privado, llegó a Lisboa esta tarde, y despegaron unos minutos después, no hubo movimiento este miércoles, frente a su hotel, Cristiano puede estar, en Madrid, o en Lisboa, o alguien, del entorno cristiano, tuvo que ir a Madrid, hacer algo, o a lo mejor, no sé, a recoger a los niños, a Georgina, no sé, a lo mejor Georgina fue, y se montó, a buscar la amiga de ella, en, en, ¿cómo se llama esto? Vamos a averiguar, vamos a averiguar, a ver la gente, esta es la novia de Edu ahí, que siempre anda con Edu, con este, con nuestro querido, hermoso, pelagadico, Georgina Rodríguez, vamos a ver, dónde está, esta mujer, brother, siempre se me pide, de Georgina, no sé si Georgina, no Georgina no ha puesto nada, y la muchacha de Edu, de Irre, ¿cómo es que se llama? Ella, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver, cómo se llama ella, Julia, 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 Julia tiene, pues después de salir, casa a 7 de la mañana, a parca 8 y media del trabajo, no está ahí nada mal, quiero conocer lumbrera, que ha decidido, contar que a Riz, buen entrada de semana, tiene una pista, acá para el aeropuerto, pero bueno, nada, no se sabe, people, eso es lo que hay, entonces está ahí Cristiano, entre los dos lados, ahora mismo, ahora mismo, Cristiano está más cerca del Chelsea, yo se los digo, y no pasa nada, los digo y no pasa nada, y a Ed Drogba, hace un día y pico, Drogba puso esto, en su estado, una foto con Cristiano Ronaldo, bien bonita y bien sabrosa, no sé ustedes, brothers, pero aquí pinta Chelsea, a mí me conviene más Bayern, a todos les gustaría más Bayern, pero el Chelsea es tremendo opción, y el Chelsea está para arriba de Delay, que lo va a fichar pronto, al Chelsea ya anunció también, Chelsea ya anunció, tenemos aquí la exclusiva, que Chelsea anunció a Raj en Sterling, Sterling va a jugar, que el chamaco tiene calidad, en el Chelsea, ya anunciado en el Chelsea, Breaking News, que no es delantero centro, va a jugar por un costado, no sé, van a estar fichando una pila de gente, me están diciendo que también quiere ir por Nermal, pero no veo a Tuchel, junto con Nermal, no lo veo, y Cristiano Ronaldo me están diciendo, que está prácticamente hecho con el Chelsea, que está, la reunión, la gente está empezando a rumorearse, mi fuente, o mis contactos, yo tengo mucha gente que me habla, y me da consejo, y la gente ve Chelsea, el mundo ve Chelsea, Bayern se está alejando, así que esperemos, yo les digo, hasta el último momento, cuando se va a Lewandowski, el Bayern va a apurar por Cristiano, y ahí va a estar las dos ofertas, que es lo que está esperando Cristiano, que se vaya a Lewandowski, a ver que va a hacer el Bayern, siempre que el Bayern no se mueve, pues firma por el Chelsea, a no ser que el Chelsea le ponga un ultimátum, y la cosa se va a amparar, y la cosa se va a amparar, y todo el mundo a registrarle, es Closy tuyo en tu Chelsea, bien bonito y bien sabroso, un equipazo va a formar, va a formar un equipazo el Chelsea, y se está armando bien, a falta de compren Adelaide, que es importante comprar Adelaide, y Sebastián Haller, allá, se fue del Borussia viejo ese, y mi gente, la cosa está más caliente que nunca, vamos a ver nuestro querido, el timeline, Cristiano Ronaldo es un topic bye bye, vamos a ver lo que dice aquí, a ver Cristiano Ronaldo, si me da un tema bye bye, de mí no hay responsable, de lo que les podría tenerlo en el equipo, sin embargo Oliver Kahn, descartó su movimiento, a pesar de la posible salida de Lewandowski, eso lo vimos ya, todos lo vimos ya, bien bonito y bien sabroso, golongongo, es épico, épico, lo que está pasando con Cristiano Ronaldo, mi gente, moviendo las, las majas, increíble, que locura, y Fabricio Romano dice, que mi personal opinión, Bayern de Munich, es lo que vimos ahorita, la cosa está caliente, Cristiano sigue en silencio, parece que mañana, se va a resolver algo raro, de Cristiano Ronaldo, además de remarco a él, es un desastre, aquí está Cristiano Hutchon, que es amigo mío también, que le mando un saludo para acá, poniendo cositas, dice Cristiano Ronaldo, no se unirá a Bayern de Munich, a pesar que Lewandowski se vaya, eso es lo que dice, pero dice, según Oliver Kahn, su pensamiento es que, está enfarolando, y toda esta gente, todos los reporteros, estos de Bayern de Munich, todos son apegados a la directiva, mi gente, todo lo que dice la directiva, todo es lo que dice ellos, es que es una cosa increíble, habla Oliver Kahn, y salen ahí, ay, no va a decir nada, ay, no se va a unir a Bayern, todos son así, después salen con la careta, diciendo Cristiano, se viene a Bayern, salen con la careta, bueno Cristiano no ha puesto nada, ladies and gentlemen, la cosa está más caliente que nunca, yo se los dejo aquí, vamos a estar arriba de la pan, para que se den dulce, todo el fucking time, y yo soy tu brother, ay, y se calientan los motores, se calientan los motores, ve corriendo, ve corriendo, para arriba, de, ProJelsea Shop, en la casa, con el código FreeFast, ahí lo tienen, mi hermano bien bendecido, y todas las capacidades nuevas, de los jugadores nuevos, ahí están todas las de Bayern, la de Portugal, la de Qatar, la de Liverpool, la de Bayern, que ya se está yendo, la del Chelsea todavía no está, pero tienen que ponerla allá, porque el Chelsea está a punto, creo que el Chelsea está a punto de, hay una nueva, vamos a abrir una nueva, en pestaña de Cristiano Ronaldo, exclusiva, para que todos puedan tener, acceso directo, a las papas de Cristiano, de toda su vida, con el coño nervio, hace un 10% de descuento, y recuerda, con el trinero lejos más, hace una compra, bien bonita y el Chelsea, tiene una capacidad free, de Lewandowski, de Cristiano, de Mbappé, 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 y dime que tú crees el Bayern, dime que tú crees el Chelsea, pómelo abajo y me lo corre. Bien maestro, cuidándome estos copos como pavimento, con mi movimiento, bien violento, hace estar la necesidad de tiempo a tiempo, postulando en dolce, lo que estoy tratando, escuchando Slash en la poquiniando, la prensa como siempre que vive criticando, y no al otro de Fari que siempre anda caminando, animula, rabea, todo mundo que siente miedo.